Tomando carrera Leandro Fernández, viene con el córner, hizo el centro. Y va a buscar Carvallo, llega también Teresa. Atención, por 160 pesos al mes podés suscribirte a tenfil.com, goles y resúmenes de la primera división, la Liga de Ascenso Profesional, eliminatorias y mucho más, suscríbete hoy mismo. Golpe de cabeza, gol, gol de Nacional, cayó el tercero para el conjunto tricolor. Nacional gana 3 a 1 en el Gran Parque Central, frente a River. Llegó Carvallo buscando conectar en el área del equipo de Arcenero, Nacional gana 3 a 1. Y Herrera en contra, para una tarde fatal de los zagueros de River. El lateral, mirá el lateral, otra vez, es insólito el gol que recibe River. Insólito, es Brunelli. Pues Herrera. Lo concreto es insólito, otra vez, la potencia de Almeida en el lateral, ya lo había hecho en el partido pasado ante Liverpool en Belvedere, cuando le asistió a Bergesio. Y Nacional, que ha sido el único equipo en el segundo tiempo, River no ha pasado prácticamente la mitad de la cancha, bueno, ya gana en tranquilidad. Es Brunelli, otra vez, pero va a quedar.